¡Suscríbete al canal! Cuando un hombre quiere en su corazón solamente hay dicha y felicidad Cuando un hombre quiere a una mujer de verdad no le importa lo que ha de pasar Y si ella lo engaña el mundo lo notará porque su corazón ciego está Y por eso te pido que no me llegues a engañar Tú eres todo en mi corazón baby no me trates mal Cuando un hombre quiere a una mujer que le hace bien Nadie en el mundo lo hará cambiar Y cuando un hombre quiere en su corazón solamente hay dicha y felicidad Cuando un hombre quiere a una mujer de verdad no le importa lo que ha de pasar Y si ella lo engaña el mundo lo notará Y si ella lo engaña el mundo lo notará Porque su corazón ciego está Cuando un hombre quiere en su corazón solamente hay dicha y felicidad Y si ella lo engaña el mundo lo ha de pasar